Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi. Hoy os traigo un vídeo de preguntas y respuestas acerca de la operación de aumento de pecho. Hace unos meses hice un vídeo explicando mi experiencia, que por cierto os gustó bastante. Si tú no lo has visto te voy a dejar un link por aquí, para después de ver este vídeo que vayas también a echarle un vistazo. El caso es que hace unos días os dejé en Instagram por Stories una encuesta de qué preguntas teníais acerca de la operación de pecho. Si no me sigues por Instagram no lo pudiste ver, así que ves Instagram y sígueme. El caso es que me dejasteis bastantes preguntas y bastantes dudas que teníais, así que yo no me enrollo más y dentro vídeo. Una de las preguntas que más se repitió es cuánto me costó la operación y esto tenéis que tener en cuenta que depende mucho del doctor, la clínica, el país donde os encontréis. Pero en mi caso personal fueron unos 4.500 euros, así que decirme en los comentarios si os parece mucho, si os parece poco y cuánto es más o menos en vuestro país. Otra pregunta que me hicisteis bastante es si se tiene que ir cambiando la prótesis o si tiene fecha de caducidad y la respuesta es no. Hoy en día las prótesis tienen una tecnología muy avanzada y en este caso no es necesario que te la vayas cambiando. Anteriormente sí que era necesario, pero hoy en día ya no, a no ser que por un golpe muy fuerte o un accidente la prótesis se rompiese. En ese caso sí que tendrían que operarte, pero simplemente porque está rota. Perfectamente hoy en día puedes llevar toda la vida a la misma prótesis que no va a ocurrir nada. También lo que os recomiendo es que vayáis a las revisiones anuales. Una vez que te operas y pasa el año, siempre es aconsejable que una vez al año acudas al doctor simplemente para que te haga un seguimiento, para que vea que la prótesis sigue bien, que no se ha puesto dura, que no haya ningún bulto, ningún problema. Yo sé que muchas veces da mucha pereza, pero yo recomiendo que mínimamente una vez al año vayáis para que os revisen. También me habéis preguntado si después de la operación he perdido sensibilidad. Una vez que te operan, tengo que decir que de pezón para abajo no notas nada. No sé si en todos los casos, pero al menos en el mío fue así. Yo me tocaba y no notaba nada de nada. Y la verdad que sí que me asusté porque hay una pequeña probabilidad de que te quedes sin sensibilidad. El doctor me dijo que en ese momento era normal porque estaba recién operada y que esto iba a cambiar. Y sí que es verdad que al cabo de un tiempo pasé al otro extremo y tenía una sensibilidad, pero súper extrema. ¿Sabes cuándo tienes la regla, que tienes los pechos súper sensibles y apenas la rozadura con el jersey te molesta? Pues tenía esa sensación todo el rato y la verdad que fue horrible, pero también pasó. Y a día de hoy tengo la misma sensibilidad que antes de operarme. Otra de las preguntas que me habéis hecho es si tu cuerpo puede rechazar las prótesis. Y la respuesta es no. Tu cuerpo nunca va a rechazar las prótesis. Lo que puede ocurrir es que se dé una contractura capsular, que es cuando la prótesis se queda encapsulada, se queda súper dura y sin movimiento. Y esto se puede intentar remediar de dos maneras. La primera es con masajes que te hace un especialista. Y si esto no funciona, pues puede ser que te tengan que volver a operar. Y esto sí que es posible que ocurra. En este caso comentaros que si estáis pensando en operaros, tenéis que leer todo lo que puede ocurrir para que lo tengáis en cuenta si el día de mañana os sucede. Varias personas me habéis preguntado que por dónde es mejor introducir la prótesis. Y en este caso van a haber opiniones muy divididas porque no creo que haya una zona buena. En este caso yo prefiero por el surco mamario porque creo que la propia caída del pecho tapa la cicatriz. Y la verdad es que no se nota apenas. Pero también habrá gente que prefiera por el pezón. Yo por el pezón, aunque hubiese querido, no hubiese podido ser porque mi pezón es muy pequeñito y la prótesis no cabía. Pero como decía, en este caso depende de vuestros gustos y de vuestro cuerpo. Otra persona me preguntó si me dolió cuando me quitaron los drenajes. Y esto creo que ya lo comenté en el anterior vídeo. En mi caso no me pusieron drenajes. El doctor que me operó muy pocas veces lo pone. Como opera con tanta precisión hace que no sangres. Y en este caso no es necesario ningún tipo de drenaje. Así que por suerte no sé qué es lo que se siente. Pero sí que es verdad que varias amigas me han comentado que es lo peor de la operación. Y es lo que más le dolió. También me habéis preguntado que por qué no me quedé ingresada en el hospital recién operada. Esto también lo comenté en el anterior vídeo. En este caso me explicó el doctor que cuando tú estás recién operada eres más vulnerable a la hora de coger virus o bacterias. Entonces si te quedas a dormir tienes más probabilidades de coger algo. Al contrario, en tu casa los virus o las bacterias que hay ya eres inmune. Y en este caso pues es menos probable que cojas algo. Por eso mismo me mandó a casa el mismo día. Y comentaros que muchos doctores hoy en día hacen esto. Ya no es tan habitual que te quedes a dormir la primera noche. Otra duda que tenéis es si después de operaros podréis dar el pecho. Y en este caso comentaros que sí. Que no hay ningún problema porque la prótesis no está en contacto con la glándula mamaria. Sobre todo porque el 90% de la gente se opera por debajo del músculo. Que es lo más recomendable. Entonces no habrá ningún problema para que le deis el pecho. A no ser que haya pues alguna complicación o algún problema que tengáis antes de operaros. Pero en principio no va a haber ningún problema. Una pregunta muy buena que me habéis hecho es si utilicé algún tipo de crema o producto para las cicatrices. En este caso cuando me quitaron los puntos el doctor me recomendó unos adhesivos. Pues creo recordar que eran estos de aquí. Me los tenía que cambiar cada semana. Y estos adhesivos se podían mojar. Me protegían del sol. Y sobre todo estaban pensados para que la cicatriz no crease un relieve. Sino que fuese totalmente plana. No sé cuánto tiempo lo estoy utilizando. Supongo que dependerá de vuestro caso. Y cuando acabé con estos adhesivos. Lo que hice fue aplicarme cada día rosa de mosqueta pura. Esto sí que lo estuve haciendo como un año. Y la verdad es que he quedado súper contenta con el resultado. Porque la cicatriz está totalmente plana. Y el color es casi exactamente del mismo que mi piel. Así que no tiene relieve y apenas se ve el color. Y la siguiente duda la he colocado después de la anterior. Porque en este caso me preguntaron si la cicatriz tenía relieve o tenía color. Como os acabo de comentar con esta combinación de tratamientos del adhesivo y la rosa de mosqueta. No tengo relieve y el color como decía es muy similar al de mi piel. Yo lo que os recomiendo es que una vez operadas esperéis hasta un año para que os dé el sol. Si vais a la playa poneros protector solar en las cicatrices. Intentar no tomar el sol sin bikini o sin bañador. Porque el sol es muy agresivo para las cicatrices. Y lo que hace es oscurecerlas. Yo estuve todo un año poniéndome protector solar en la cicatriz. Aunque llevase bikini o bañador para asegurarme de que el color no se volviese oscuro. Y como decía con la combinación de estos dos tratamientos y protegiéndome mucho del sol. La verdad es que estoy súper contenta con el resultado de las cicatrices. Otra duda que tenéis es cuando se puede volver a hacer ejercicio. Esto puede variar dependiendo de vuestro caso. Pero por norma general tenéis que esperar de un mes a mes y medio para volver a hacer ejercicio. Sobre todo en este caso si vosotras sois de ir mucho al gimnasio o sois deportistas. Hacerlo de forma moderada y gradualmente. Y si vais a coger peso empezar con poquito. Ir cogiendo más peso pero poco a poco gradualmente. La siguiente persona me preguntó que por qué me operé el pecho. Y en mi caso fue porque no estaba contenta. No tanto por la forma sino por el tamaño. En mi caso siempre estaba buscando sujetadores con relleno, con push up. Entonces lo pensé bastante tiempo. Yo me operé con 25 años. No fue del día a la noche que dije me quiero operar y me operé. Pero cuando ya cumplí una cierta edad y vi que de verdad no estaba contenta con mi pecho. Y podía operarme. Pues así lo hice. Y por último lo que me habéis preguntado es si me volvería a operar. Y la respuesta es sí me volvería a operar. Porque aunque al principio los primeros días se pasan bastante mal. Es un dolor que se aguanta y que una vez pasa. Estás súper contenta con el resultado. Al menos en mi caso yo estoy súper feliz de haberme operado. Así que sí que me volvería a operar. Y bueno chicos pues este ha sido el vídeo de preguntas y respuestas. Acerca de la operación de aumento de pecho. De verdad espero haberos podido ayudar y haber resuelto cualquier duda que tengáis. Pero si no es así me lo puedes dejar en los comentarios que yo estaré encantada de contestarlos. Te invito a que te suscribas a este canal porque voy a subir más vídeos de lo habitual en diciembre. Ya que no se puede hacer tantas cosas. Pues al menos que podáis pasar un rato agradable y ver unos cuantos vídeos en YouTube. Os mando un besito muy grande. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!